Este jueves, viernes y sábado la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón brindará sus tradicionales conciertos de fin de año. Las actividades serán en el Teatro de la Escuela BMS ubicado en Daniel Flores a partir de las 7 de la noche. El costo de la entrada de 3.000 colones se impreventa y 3.500 colones el día de la actividad. Es una temporada de conciertos que hacemos, todos los días son conciertos diferentes que llevan consigo lo que es música popular, música salsa, música rock, música navideña, con big band, con orquestas. Tenemos algunas obras para flauta dulce bellísimas que son polifónicas con acompañamiento de piano, de bajo, de baterías. Tenemos también la parte de canto, hay una obra renacentista hermosísima que vamos a cantar y la vamos a hacer calzar con otras obras populares. Entre ellos la famosa vikina que canta Luis Miguel que fue conocida por Marco Antonio Muñiz. Todo un espectáculo tienen preparado. Todos esos aspectos van a ser gala en tres días de conciertos que van a estar ubicados en el Teatro de la Escuela BMS que queda ahí por el famoso beneficio de café, que antes de llegar a Palmares, a mano derecha, ahí como a unos 400 metros está el Teatro BMS y todos los conciertos van a ser a las 7 de la noche. La intención con estos conciertos es que los estudiantes demuestren todo lo aprendido durante este año. Yo les invito para que no solamente vayan a disfrutar de los conciertos sino que también se sumen a lo que es la Escuela de Música Sifónica que es un programa para el bien de todos los que tengan dos aspectos, que es la actitud musical y la actitud. Independientemente de la clase social a la que pertenezca un chiquito, si tiene esos dos aspectos será parte de la sinfónica porque nosotros queremos hacer grande este cantón. Esta escuela es destacada en el país y hasta internacionalmente. Y de hecho por autoridades nacionales de la sinfónica nacional está catalogado que la Escuela de Música Sifónica es la escuela de más impacto a nivel nacional y ahora también a nivel internacional que tenemos relaciones con por ejemplo con el Snow College, tenemos relaciones con otras escuelas de Sudamérica y entonces eso nos ayuda muchísimo a que cada día la sinfónica sea un proyecto más consolidado. Por eso los estamos invitando para que sean parte de los conciertos de este fin de semana. Así que si le gusta la música este jueves, viernes y sábado, apoya a los estudiantes de la sinfónica y asista a los conciertos.